Nuestra gente De poco chaleño, ¿no? Tengo frío Ya tengo frío por mí Ahora me pongo mi casaca ¿Se ve en un reviso? Ah ¡Ahorita le pedimos, no! y acá parece como si el gringo le estuviera vetando a la papo como esta, como esta, suponiendo que esta volteado como esta, suponiendo que esta parte de laуcompa se aplica al final de la怎么 tämä